Sagitario, que es un signo masculino, y signo fuego. Sagitario, yo creo que tienes una frustración muy grande encima, porque te veo de nuevo al lado del garaje, al lado del auto, lo cual debe significar algo teniendo que ver con pareja, con sex. Entonces te veo dentro de la casa, alguien en la puerta, tú abres la puerta y tienes contigo un cuchillo y un palo, y empiezas a entrarle a palo y a darle cuchillada a la persona. Pero no es que la persona venía con nada malo, no tiene nada que ver. Tiene que ver con tu nivel de frustración, que hasta un avisito a alguien que toca la puerta para entregar un paquete, ya tú lo que quieres es matarlos. Entonces, Sagitario, yo diría que tú tienes que bajar ese fuego, porque el que se apareció en la puerta no era ni culpa de él. El mantra del 2024, aunque odio, tengo corazón roto y me quiero morir, y a mí me acepto mañana, tarde y noche. Sagitario, necesitas hacer algo. Si puedes ir a la playa, en la tina una hora al día, con sales de mar, tomes una siesta acostada en la grama, algo Sagitario, porque esto está un poquito demasiado fuerte. Entonces, el nivel de rabieta que tú tienes, Sagitario, es el nivel que le puede dar a una persona mayor un derrame cerebral. Así estás de frustrado. Baja eso. Ya te di varios remedios. Me voy a desconectar. No me voy a preocupar, ¿ok? Atiéndelo, porque ya tienes la información. No, sí, 1. 3. 3.